Día del maestro, Dito Lloyd Los salvadoreños bailan, salto en sola copia Mi copia, mi copia, mi copia, mi copia Amo chapán, salta allá, que rico baila mi copia Mi copia, mi copia, mi copia, mi copia Día de allá para acá, baila mi copia Sabrosa, mi copia, mi copia, mi copia Los latinos también la bailan, mi copia Mi copia, mi copia Su buen estado, San Vicente La fuerza musical, de Centroamérica En los lotiquillos sí hay Sabor Gracias, gracias Queremos saludaros las que vienen desde Botera Se encuentran esta noche disfrutando Con 60, San Vicente Bienvenidos a seguir bailando Hasta las 6 de la mañana Seguimos enviándoles más sabor La fuerza musical, de Centroamérica La fuerza musical, de Centroamérica Compre en la mañana La fuerza musical, de Centroamérica La fuerza musical, de Centroamérica ¡Gracias! 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 Vamos a seguir gozando con los hechitos de...